Él me liberó Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo Y aquí estamos llenos de este gozo que nos da la presencia del Espíritu Santo y sobre todo la palabra de Dios Es que esto uno lo saborea Uno de verdad, uno se queda como... Con el gusto de seguir hablando Es que esto es un banquete Y la producción haciendo seña Ya lo saben Bueno, aquí lleno de gozo, contento y dar gracias a Dios por tantas bendiciones Niki, ya en unos meses cumplimos 10 años ya como Ministerio de Música Señores, ¿quién se acuerda de esos inicios de Propiedad de Cristo en la Casa San Pablo, aquel concierto donde empezó todo Propiedad de Cristo junto al Padre Chelo ahí estuvimos en un concierto hace ya 10 años Creo que se llamaba Jesús Sanao... No, Sana Señor Sana Señor ¡Wow! Dios mío Ema, mira, para el próximo jueves vamos a traer el primer afiche... No haga promesa porque eso hay que buscarlo Eso está en Google, señora, eso está en Google Vamos a traer el primer afiche de Propiedad de Cristo en concierto ¡Ay Padre Santo! Bueno, de verdad que vienen muchas sorpresas estábamos trabajando varios proyectos vienen cosas grandes para estos 10 años porque hay que celebrarlo en grande y cumplimos también 5 años en octubre como programa ya de televisión Amén O sea que son muchas, muchas las bendiciones y el Señor en estos días ha estado... nos hemos estado encontrando con hermanos en estos días nos encontramos con Priscila un saludo para mi hermana Priscila Amén, Amén, Amén Sara Priscila con Paola, Tactúa, Starling Kelly Celene, todos esos muchachos que participaron con Propiedad de Cristo en nuestros inicios y que siempre han estado ahí para lo que lo necesitemos Amén Y aquí nos encontramos a nuestro hermano Jared tremendo baterista y guitarrista que está por ahí Saludos a mi hermano Jared que también parte de este proyecto que hoy en día es una realidad ¿Sabes Gypsy? que tocas el nombre de Celene hablando de Celene quiero agradecer a todas las mujeres que se dieron cita este pasado sábado en Te Honro Mujer Gypsy se coló Me colé y me tocó lo mío Ay santo la verdad que el Señor se glorificó en grande en este evento de Te Honro Mujer que estuvimos allá el sábado 30 el sábado pasado fue un derroche de gloria fue increíble como Dios hizo que de diferentes puntos del país nos encontráramos allá en Acropolis Center había mujeres de Punta Cana había mujeres de Puerto Plata de Santiago de San Francisco de Villa Altagracia señores fueron mujeres de fe apenas con la mitad y hombres de fe también claro con la mitad de lo que costaba la boleta fueron en fe y es increíble o sea que para las cosas del Señor no hay límites bendito sea Dios y esas mujeres entraron se disfrutaron se llenaron de la gloria de Dios y los testimonios yo pensé que se llenaron también la barriga porque dieron una pica muy buenísima yo comí también señores y todo el mundo se llevó un premio eso fue increíble yo no sé cómo hicieron eso sin patrocinio ni nada se rifaron más de 15 premios y todo el mundo se llevó un premio yo digo que el premio más pequeño era el doble de lo que costaba costaba la boleta realmente como lo hizo mi hermana muchas bendiciones para Celena de sesiones de coach hasta estadías en hoteles en Nueva York señores Dios mío Padre Santo fue un derroche de gloria también el Señor se glorificó en grande así que síganos en la cuenta en nuestra cuenta de Instagram arroba propiedad de Cristo para que pueda ver toda la foto del evento y no te pierdas de más te honro mujer porque vamos a seguir haciendo estos tipos de eventos que Dios ha puesto en nuestras manos claro que sí bueno y queremos recordarle a la gente de Vallaguana yo no sé si nos autorizaron a esto pero vamos a estar por Vallaguana celebrando los 25 años de nuestro querido padre Manuel Ruiz y vamos a estar después de la Eucaristía ahí gozándonos en la presencia de Dios con una descarga musical Enrique Félix y nuestro ministerio propiedad de Cristo este sábado vamos a estar ahí eso es al mediodía más o menos después de las 10 de la mañana por ahí y en la noche en la noche como dicen por ahí vamos a estar en el Club de Arroyo Hondo junto a nuestro querido hermano Mario Minaya esto es a las 7 de la noche a las 5 desde las 5 de la tarde estaremos por ahí en una tarde de té ya ustedes saben este gran psicólogo Mario Minaya y su ministerio propiedad de Cristo estaremos allí cantando y disfrutando de nuestras alabanzas y nuestras canciones este 22 detención la gente de de Boca Chica que vamos a estar por ahí en un concierto titulado Un Canto para Dios Amén este 22 de Julio ahora me quiere traicionar esto aquí Un Canto para Dios estaremos junto a nuestra hermana Alba Pantaleón impactados por Cristo quien más la tribu de Dios caminantes de Cristo y propiedad de Cristo estaremos por ahí gozando una descarga musical verdad Niki Amén así es señores la línea en este momento están abiertas porque ya se nos agota el tiempo para nosotros despedirnos de propiedad de Cristo TV así que todas las personas que tengan intención de oración sobre todo me gustaría las personas que pudieron participar también en este pasado sábado en Te Honro Mujer las chicas por favor en este momento las líneas están abiertas para que nos llamen para que nos cuenten su experiencia y aquellas personas que tengan necesidad de oración en este momento las líneas telefónicas están abiertas para que se comuniquen con nosotros y podamos unirnos a las necesidades de cada uno de ustedes hay mucha gente que sí sé que fueron tocadas desde la oración inicial que sí sé que el Señor ha empezado a orar que les habló a través también de la palabra de Dios que se ha predicado acá en nuestro programa así que en este momento las llamadas pueden entrar en cualquier momento 809-685-4100 claro que sí bueno ya saben la gente toda la gente de Boca Chica que nos están esperando hace mucho estaremos un concierto un canto para Dios me gusta este título también el 26 el 26 24 perdón vamos a estar en la casa de la anunciación en la asamblea en los martes que cada martes imparte la asamblea de esposos y de matrimonio vamos a estar el 26 celebrando el día de los padres así que aproveche si usted no ha podido evangelizar si usted no ha podido evangelizar a su esposo díganle que van para una fiesta estoy dando una idea y llévenlo para la casa de la anunciación el 24 martes 24 de julio para que se encuentren allá en este fiestón que va a haber en honor al día de los padres con propiedad de Cristo que bueno bueno pues en este momento vamos a hacer una pequeñita pausa sí y en breve vamos a recibir llamadas ya en la parte final vamos a hacer un tenemos tiempo hacemos una pequeñita pausa y cuando regresemos pues recibimos llamadas así que queremos que rebocen el estudio con sus llamadas en breve volvemos ya volvemos con tu programa propiedad de Cristo